El que la canta, el amor de Varo Ay corazón que te va, sin mirar hacia atrás No digas más palabras, no, no detengas tu andar Es muy triste, es verdad, eso no importa nada Tú, tú puedes continuar, para ti será igual Un ayer o un mañana Es cierto que yo te amé, pero un día olvidaré Algún día se me pasa Yo sí pude adorarte, cariño Yo sí pude llevarte, Dios mío ¿Y tú por qué no hiciste lo mismo? ¿O acaso es malo haberte querido? Se han cerrado mil caminos por ti El corazón muy dolido otra vez Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Ahora vas a buscar un río de más caudal Son turbias sus aguas Yo soy un manantial, que es de poco caudal Pero son bien claras Ahora vas a buscar un río de más caudal Son turbias sus aguas Ahora vas a buscar un río de más caudal Pero son bien claras Se han cerrado mil caminos por ti El corazón muy dolido otra vez Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Hervington González Amigos Tengo el alma resentida de ti El tiempo un día me dirá Lo que fue tu final Lo que fue de tu vida Cuánta tristeza me da Que no puedo evitar Tu inminente caída No soy muy sentimental Y te quise entregar Lo mejor de mi vida Pero rompiste el cristal De un amor de verdad Tanto que te quería Y tengo que olvidarte Cariño Yo tengo que llenarme De olvido Luego acabo de abandonar El camino Que me había atrasado desde Muy niño Se han cerrado mil caminos por ti El corazón muy dolido otra vez Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Ahora vas a buscar Un río de más caudal Son turbias sus aguas Yo soy un manantial Que es de poco caudal Pero son bien claras Ahora vas a buscar Un río de más caudal Son turbias sus aguas Yo soy un manantial Que es de poco caudal Pero son bien claras Se han cerrado mil caminos por ti El corazón muy dolido otra vez Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves Tengo el alma resentida de ti Hay llanto en mis ojos y tú no lo ves